Estudiar el universo para saber quiénes somos, de dónde venimos, cómo funciona LOFAR como consorcio, es infinito el universo. René Vermel, en director de LOFAR, nos cuenta más sobre este radiotelescopio europeo. El universo como tal tiene más de 13.000 millones de años. Podemos retroceder a al menos un 90% de ese lapso de tiempo y observar los objetos y podemos verlos formarse. Hemos descubierto púlsares, agujeros negros y galaxias. Cuando se hace un amplio estudio del cielo, se descubren todos esos objetos. El gran vehículo en el que estamos trabajando y que probablemente verá la luz este año se llama LOFAR ERIC. ERIC quiere decir Consorcio Europeo de Infraestructuras de Investigación. Es una forma de colaboración que la Comisión Europea definió hace unos 10 años como una forma de que los países europeos colaboraran, pusieran en común sus recursos, sus investigadores y su dinero. La pregunta es si LOFAR nos dirá si el universo tiene fin o si es infinito. Es una pregunta muy complicada. Lo que LOFAR puede hacer es ayudar a comprender ciertas cuestiones de cuándo el universo era muy joven, cómo se formaron los primeros objetos del universo, con qué rapidez se formaron, cuántas cosas hay en el universo o cuánta materia hay. Esas preguntas nos dicen algo sobre cómo de grande es el universo al final. Y lo que es más importante, qué va a pasar con él. No sabemos si ahora es infinito o si se quedará para siempre o volverá a colapsar. No voy a pretender que LOFAR tenga la única respuesta. Se necesitan muchos telescopios. Nosotros desempeñamos un papel clave porque nuestros tipos de ondas de radio de largo alcance tienen una capacidad de diagnóstico única en algunas de las preguntas. Somos una parte importante del rompecabezas, pero no la única.